Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Melisa. En esta ocasión, como lo leíste en el título de este video, les estaré presentando un nuevo producto, que es el kit de emprendimiento. Estas son un conjunto de herramientas esenciales para iniciar en el mundo de la bisutería. Recuerda suscribirte a nuestro canal en el botoncito rojo, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el kit. Y así es como les llega a ustedes su kit de emprendimiento. Miren, cuenta con una tabla de diseño, el kit básico de herramientas, un pegante Vigigüel y los bits Stopper. Entonces vamos a abrirlo. Yo me voy a ayudar de un sacaganchos. Y empezamos. Aquí el kit de herramientas básico, el pegante, el Stopper y la tabla de diseño. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas herramientas. Primero tenemos nuestra tabla de diseño. Vamos a abrirla. Aquí atrás se encuentran las especificaciones. Lo primero que hay que decir de esta tabla es su textura. Tiene una textura afelpada que nos va a permitir que nuestros insumos se mantengan en ella y no se rieguen. También cuenta con diferentes compartimentos donde podemos mantener de manera organizada todos nuestros insumos a la hora de estar diseñando cualquier accesorio. Encontramos en ella diferentes canales que nos permiten crear collares de varias vueltas. También tiene diferentes medidas. Aquí vemos dos medidas. Una en pulgadas y otra en centímetros. Dentro de nuestro kit encontraremos también este kit básico de herramientas que tiene esta pinza corta frío, pinza punta redonda y la pinza media luna. La abrimos. Y les voy a explicar para qué sirve cada una de estas herramientas y por qué son indispensables dentro de nuestro kit. Nuestra pinza corta frío es ideal para cortar todo tipo de alambres, nylon y algunos hilos. Entonces miren. De manera fácil podemos cortar siempre todos nuestros alambres y todo lo que estemos haciendo que requiera corte. Nuestra segunda pinza es la punta redonda. Esta nos permite hacer argollas de diferentes diámetros ya que como pueden ver es en forma de cono y esto al enrollar el alambre nos va a dar diferentes tamaños. Con esta también podemos realizar diferentes entorchados. Por último tenemos la pinza media luna que es ideal para sujetar, abrir y cerrar argollas sin deformarlas. Por ejemplo tomamos una argolla y con la ayuda de la punta redonda la abrimos. Dentro de nuestro kit también encontramos el pegante billigüel. Este es un pegante de secado lento. Su ventaja es que cuando se seca el producto queda completamente cristalino sin afectar las bases, los cristales o las piedras que estamos intentando pegar. Dentro de nuestro kit también encontramos los bead stoppers. Esta es una herramienta esencial porque así evitamos accidentes a la hora de estar ensartando cuentas. Este es un resorte ideal para el ensartado. Funciona perfectamente con cualquier tipo de hilo, nylon o cueros. Y funciona así. Presionamos los dos extremos, abrimos y ponemos uno de los extremos del nylon. Ensartamos. Y así evitamos accidentes a la hora de pronto de halar el nylon y que no se nos salgan las cuentas. Por último, dentro de nuestro kit de emprendimiento les enviaremos una guía con códigos QR sobre cómo tomar fotos de tus accesorios con tu celular, cómo crear una colección, las tendencias de bisutería y cómo puedes inspirarte. Con todos estos elementos que les acabo de mencionar, completamos nuestro kit de emprendimiento. Estas son herramientas esenciales al momento de emprender en el mundo de la bisutería. Espero que les haya gustado mucho este video y que este kit sea de gran utilidad para los nuevos emprendedores. Recuerda que puedes encontrarlo en todas nuestras tiendas en la ciudad de Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla y en nuestra página web www.carolshop.co Síguenos en todas nuestras redes sociales como carolshop.co Hasta la próxima. ¡Gracias!